En el año 1997 nace una nueva era, rompiendo así el mito universal de las fronteras, uniendo así dos naciones, dos idiomas, una raza, que con orgullo representamos en esta guerra lirical llamada Primer Combate. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esto va a dejarte loco como Rotman Te hará volar como Superman Tu lirica ya parece gaga Prepara tu cuerpo con la yoga Sé que estás macando pero ahora traga Mientras celebro dándole a la boca Digo, fuera todo aquel que traiga su cabra Así lo pide, abracadabra Yo, guerreros, what's up, what's up? Get down with the papi, ya, be ah Kipa, la kumba, la kumba, kipa, ba La kubana wanna dance to my bossy na Dime, que traje a tu mente, Hiroshima Uh, que más, que más Boom, sácala Uh, para la recién amiga Mi nombre es Javier Alexis Gente con mecha villana Tu cara de mi go-shack Aunque últimamente I don't give a fuck Muchos individuos que se fijan Porque no aguanta lo que el gato da No a lo largo los tuyos te representan Los tuyos se alejando de los míos te inyectan Tienes de los que muchos cantan y no tiene estilo No me vengas a predicar los desconocidos Bla, 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 no sé escuchar, ya Pa' dejarte loco como Rotman Líricas vuelan como gárgolas Pero fango es tu canto, pura pangolá Torigua, guerrero, puerto rico Let's go to the fight Torigua basses feel like All jealous motherfuckers feel like I'm guilty for making your body Who's the guerrero on the mic? Mentalidad, lengua y monta Me da igual verte reír o llorar Como con siete ojos en la espalda Soy solo guillo Ve y riegalo en tu corillo Que viéndonos lamentación Por ti llega a mi casco Niño tonto, habla así del gato Tú fuma mucha marihuana Como un tecato Yo escribo Mucha melaza de cada rato Pa' gente ofende Sabe que al final no te defiende Lo tuyo aburre Lo de llaveas Como de la juventud la fuente Va fuerte a tu mente Fójila yo aquí Promesas que nunca mueres Presente para los velos Terminas como en Chewbacca En tu show hago que gastes tu vaca Es un hecho que te sale por el techo Y a la situación no le das pecho Hacho Que freguen tu situación A cartazo O a balazo O tú quieras el caso Ya Mis líricas vuelan como cargolas Tan alto como el sistema solar Actúo como sé No como supe Ya viajé en la roca Te doy pa' dejar loca tu cabeza La razón es esa La razón es esa Que demuestra la verdadera destreza del flow Bla 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 No se escucha Lo a dejarte loco como Rotman Líricas vuelan como gárgolas Pero fango es tu canto Pura pangolas Bla 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 No se escucha Lo a dejarte loco como Rotman Líricas vuelan como gárgolas Pero fango es tu canto Pura pangolas Flip mode straw Representing Bustamal Tijavia Puerto Rican warrior The fuck in the mouth son Coming From the shadow of that Iceland PR Winchester Yankee Anas Escobar Pablo What's up What's up Keep it raw for y'all No doubt PR Check it Play your position Focus on life See what you missing Reality The tale of the caliber 45 nickel nines Check the calendar 9-7 Deep algebra Black fly guy Rule the world high Cabar Sierra With my gangster Consigliers And rap words Emulate my life for years Autobiography A part of me Portraits Of the ill shit Inside of me Magnetic Jigged up To my faded wig In the position I'm in I find a way to live Out of state On a block All behind metal Okay Yo This heavyweight Got cheddar to make Smack your head off Click wildin' Push through Puerto Rock Warriors Took you Through the drama Escobarra Pablo Miliano Papo Take the world pronto Word to mind Genuine Send your wine At your table Poison you Mad fatal Just the way it is When you let the hood Raise you Never let them hoes Play you Mental Smart Strong And stable 30-30-60 Metral Es letal Violenta Alimenta el mental De toda mi gente Completa Fundamental Es mi leto Represente el instrumental Rap y la lenta Riches Se inventen los 90 Lídica respuesta Para preguntas Que no contestan Como el misterio De cuando suene la trompeta 666 Será la marca De la bestia Directo para tu frente O a tu mano derecha El infierno Sobre la tierra Socio Que decía Que en las calles Tenía el jugo Para cualquiera Gatillo Darle Decía Lansky Siempre viviré Mi vida en grande Con tanta guillajera Ahora coopera Con los federales Se dejó llevar Por la maldad El chico En todo momento Le envidia Gatillo Demonios Que andan sueltos Tienen ojos Si no mira Como si tuvieran Un vendaje Nadie Podrá cerrar Mis ojos espirituales Es para el gatillero Que solo piensa En martilleo Capeo un par de sacos Para picharle al nebuleo De momento se siente Que lo pueden escoger dormido Tiene que estar alerta Así que le mete al perico De momento Siente una persecución enorme No la aguanta Corre y lo baja Con labores Entonces empieza el problema Cuando le sueltan el fulete Lo patee en rifle La misma historia El inocente Y recuerdo las palabras De quien me tuvo En su vientre Tu futuro Depende de la siembra De tu sobra Cada cual es responsable De su cosecha Y la persona Que siembra el gatillo Su fruto será la muerte Espada muere Al que también espada ahiere Impacta y mata Lirica y tocada intacta No tengo enemigos El único es el satán Canta Cosa que no sea Lata, lata Quieres el gasta Eres guasa, guasa, guasa Y'all know the dilly Y'all know the dilly When the caps get pilly For really Check the drillie Yeah Rod Expeditions Diamonds New York finest Large guys See the guard Nas is timeless Mac official Black pistol rap Hit you Much love to Puerto Rico We rolling with you Winchester Here to bless you 9-7 Big Nines Love out to PR And we out like that Keep the gas cocked back Winchester and Nas On the rise baby PR to QB Word up PR NYC Winchester Yankee Para Puerto Rico Boricua Guerrero Soy valioso Como Bernie Williams En este juego No doubt Tor What are you doing Go 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 ¡Suscríbete! 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 en el micrófono, diciendo cuál es la posición, en condición de guerrero, bajo enemigo y enredo el cerebro, it's warrior, condition, I attack my enemy and then I knock them out position, en condición de guerrero, estamos preparados, tenemos el secreto, creep baby, creep baby, creep creep baby, creep baby, creep baby, y dice, hardy man en el micrófono, improvisando, los estilos convigentes del barrio, lo que le gusta y las bocinas, estremecer, arte eran escandalizados. And now we break them out the frame, let them know the name, never hesitate, Spanish in the game, we run it with the black, we attack from the back, Jax we don't fake, cause an earthquake. Es hora de actuar con sonido de guerrero, cobe tu relevo, demuestra que por siempre estás escuchando, seguro de que esto te presta atención, estará en tus recuerdos. Muy, muy bien, yo puedo hacer sonar, escandalizar con mis hermanos desde New York, haciendo estallar por todas las áreas, del norte, sur, oeste, de toda la Asia. Smoke my weed, yes indeed, come through with my crew and stampede, all competition, you'll be on a mission, warrior condition, knock you out position. Demuestro mi nación con todo, todo el respeto, si me vas a corregirte, vas tú a rendir, y te darás tú de cuenta que palabras yo no deje repetir, man, yeah. En condición de guerrero, tirador, it's warrior's condition, I attack my enemy and then I knock my position. Yeah. Monster's y on deck and write on them. How we do. One time. One time. Yeah. H-man and Mr Cheeks and panty man, I bring it back once again and we blend, this is what we do, come through, set the trend, I be getting high smoked weed plus my liquor, that makes heavy be swabble as liquor. ¡Suscríbete! 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 Y muchos dicen que soy psycho Pero las gatas se me pegan como lo hace un niño un paico Volví y reitero lo que he dicho Donde hay un corillo de palga hay un corillo de bicho Por eso es que yo ando con mi flow simbólico Y en Puerto Rico saben que soy un alcohólico No necesito a nadie que la toalla me tire Así yo vivo y al que no le guste va el que no me mire Porque todo lo que es su bebé, tú sabes que baja Eddie cantando comiendo tu raja Todo lo que es su bebé, tú sabes que baja Eddie cantando comiendo tu raja Dime tú, dime tú, dime tú Si has podido olvidar Cuando el rap comenzó a evolucionar Cuando decían que el rapeo era extraño Vi que solo duraría un par de años Pero fueron desafiados por gente como Rom, DMC Karras One, El Kujay, Public Enemy R.E.B. Rock King, Slick Rick, Mel y Mel A mi daddy, tal vez de ellos no te acuerdes Pues lo tuyo era el Atari Pero a los party Con mi gente salían o como la mayoría Que seguían y son de los otros días Recuerdo a todos con quien yo jangueé Y al corillo de la vieja escuela de Joseph Café Tu video favorito, también estuve allí con Special Eddie and Eddie D Si no recuerdas, pregúntale a tu vecina Cuando hacíamos rutina con lo de la medicina No sé si de tú estás feo, de verdad te recuerdas tú Cuando salió Eddie D and the Ghetto Crew Después llegó el imperio del underground Y Eddie D de round en round Porque todo lo que sube ve Tú sabes que baja Eddie D cantando comiendo tus ras Todo lo que es su bebé, tú sabes que va, Eddie cantando comiendo tu rajajaja. Yo, todo lo que sube ve, tú sabes que baja Eddie cantando, comiendo tu raja Todo lo que sube ve, tú sabes que baja Eddie cantando, comiendo tu raja Este es para que se van a quemar a Dios en tierra Simplemente medio pocillo Medio pocillo O sea, chequeate esto Morigua ¿Qué es lo que hay, ching? ¿Cómo se en este disco? ¿Qué es lo que hay, ching? El disco como si ellos matan gente Quieren ser encuentros ¿Entiendes? ¿Y no hacen nada? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que hay, ching? Welcome to the world of Joe Flooded with dogs and hoes Real niggas, drunk dealers Or villas in the schools Lexus and roads parked in 20 car garages Living the largest Oriental massages and carpets Shit, I get down for my terror squad Run things in any town You can find New York, New York Big city of dreams When there's nothing but foreign cars Bitches and triple beams I fiend for cash, fat pieces of ass Never giving a fuck Get your shit, lay stuck These corruptible times Break me up to do crimes A new slime Gangster rapper goes nuts and wounds night Adereza sus besas delante de mi Traise a mi presencia lo que es un enemigo Pero como se van a ver contigo Si no me conocen carajo puñeca Tráigame una pedra pa' callar al botón Y ya de su pena pero yo se que es un rato Mis en, mis en, mis en Sangre me corre a través de mis sentidos Los cuerpos se preguntan que problema se han metido Quieren dar tiro como si fuera de lo este Quieren pedir pello pero aquí no se moleste La mente, así no encontrarán por la mente Solo se acueste, solo se acueste Sangre me corre a través de mis sentidos criminales Porque domino al enemigo H ruggedo, porque el trabajo es el plato Sobre el problema También en palabras Llega a través de mis sentidos Hauler haters ¿De no luna Haters never wanna' se me shine Up in the range Or in the Lexcoop Rock in the fresh Shoe with dress shoes On my way to less boos Let's choose what life you rather live On the street Stabbing kids Or living mad Sweet and loveless crib Fix marriages For my kids Six cabot on my win Exotic tokens Parades on my wrist It ain't shit for sex, money, and drugs Two thoughts, mustangs, and black bodies and rocks What the fuck, Joe, crack? Twist your cat back Leave your heart rate flat Once you have a score on the track Se acabó el relajito Vamos para la guerra De pueno pida paz y de pueno grito entregua Yo, no more games You take it in the board Don't be left for peace Because the people still grow I put a hole, two holes Three holes, two slags, two goals I feel the show If love blows to those who don't know Then I'm a crazy, then I never I put it to the level What the niggas got to the level Hey, that makes me the master I'm ready to disaster Who can tell me how I'm fighting people This is faster, faster In the stronghold, believe the kid I'm a crazy, but a rookie That nobody can get rid of A las dos que me visitas, a las dos esperaré Espera mi presencia, que tu puertas cerraré Si a las una me traicionas, a las una pagarás Juro por mis hijos que amas a sabrirás Si a las dos tú te repientes y me vienes a llorar Pídele a Dios que yo te pueda perdonar Si a las tres yo te perdono y te vuelvo yo a hablar No me desabrazo si me quieras engañar Si a las cuatro me doy cuenta que me quieres traicionar Corre a la empujarte que llegó tu funeral Si a las cinco te das cuenta que existes todavía Brincas de emoción y salta de alegría Si a las seis te das de cuenta que está todo silencioso Es porque espero a que no haya un curioso Si a las siete tienes sueño y no te puedes levantar Es porque tu tiempo se acaba de terminar Te mantengo el guay pa' ti pa' Y los huracanes más grandes Podrán ser parte de Bolívar Si a las dos me da, yo te daré El guay pa' Y los huracanes de emoción y los huracanes Y los huracanes de emoción y los huracanes No hay nada que parezca borrigua Nadie que parezca borrigua Que fe quero, eh ¡Suscríbete! 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 Aunque llores ruegos, que es activar toda clase de actividad Confiable y contra el suelo, de vendarle a todos los que quieran duelo Y hay ignorancia que corre por las medias inferiores Son humillados por mis talentos superiores La retirada se crea cuando llevo a cabo mi emboscada Ya no soporta las presiones Que corre por las medias inferiores Son humillados por mis talentos superiores La retirada se crea cuando llevo a cabo mi emboscada Ya no soporta las presiones That's right baby, Puerto Rican Warriors Morigua That's right, Morigua 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 Representante Enemar Ey yo, mula This is for you baby We're just born Yo these stupid motherfuckers man Fuck that I'm tired of this fucking bullshit You know I hear you Fuck that All this guns and all this bullshit I put a fucking bullet up in their motherfucking ass That's right So fendejo Hey let's have a little gunplay It's just the guns that run these streets It's just the guns that run these streets Yo soy un bolico que te está cantando Escucha esto, este es el estilo mi hermano Cuanto tiempo vas a cagar la pito Así matando y diciendo que ese es tu vicio En la mañana te levantas Quieres tu matar y buscar Encontrar matar Tu mente improvisa solo sueño Que en la mente, en tu mente no hay dueño No puedo yo relatar tu historia Porque la vida para ti no tiene otra forma Que terminar, como muerto o escapar No sabes si va a lograr esta mission ya trapar No sabes cuando llegue pues la hora pues final De que pues la pistola se pueda atancar It's just the guns that run these streets It's just the guns that run these streets When it comes to guns fighting I need plenty dead with these bullets made of lead I be lighting niggas up like Jenny Craig I get biz like Marky I keep static like walkie talkies Prince like Marky D as I erase you chalk MCs I'm one step beyond hardcore Hey yo cuz from the ceiling to the floor without gloves I box niggas up like cardboard and clap the ass like an encore and ask who the fuck want more talking that big willy shit that real silly shit Till I put your life in state like a cheese filly and shit A bullet in your brain to make you maintain As I walk hole in my toes like a glass of champagne I make my arch enemies regret it I keep an iron mag stuck to me as if my name was magnetic I'm energetic shocking your ass like bullshit I don't be hustling around with this 44 Oh I'm talking murder You're on the fucking cops It's just the guns that run these streets 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 It's just the guns that run these motherfucking streets Hey! Eres aquel loco que llaman demente Porque dicen que no siente Que no va a cunt a tu alma pa matar a cualquier oponente Ah! Sales de noche para tu victim agarrar Pongerme mano siempre listo ya para matar Y de crecer macho te cierre más malo El hombre es de los chavos El que paga para nunca ser encerrado Ploma es el nombre de tu objetivo Y va contigo En porque llevas incito de asesinos Como la letra que tiene una meta De llegar a la pateta De llegar a matar a más gente Que nadie en el planeta Guerrero! Lo que estoy diciendo está pasando La gente muriendo la sangre corriendo Y tú sigas brincando Tu mente se enfoca y en ver a la gente sufrir No sabes cuál es el significado de sentir Pero algún día ya no te podrás arrepentir Porque es el racis처럼 que le va a tocar los dolmis Ev agrees con chavos Hey yo a Canelli What's up Miguel? Hey, lets have a little gunplay Hey yo a Canelli What's up Khalil Hey, Let's have a little gunplay It's just the guns that run these streets It's just the guns that run these streets ¡Suscríbete! 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 de vida que llevo, cualquier rubí, yo me atrevo de nuevo, te muestro que puedo, me alegro de negro, que hizo que esto proceda, que siempre yo pueda crear un poco de crema, que sea tu cena, ya. Hip Hop Killers, Hip Hop Killers, Boricua, Hip Hop Killers, Hip Hop Killers, Capa que Selec, Hip Hop Killers, Hip Hop Killers, Boricua, Hip Hop Killers, Hip Hop Killers, Capa que Selec. Yo, Max Baver, Selec, Mr. Cavallucci, Puerto Rico. What you have just experienced with a motherfucking soundcheck, niggas don't know what's mine to happen, we start rapping and scrapping, keeping the eardrum snapping and tapping, even reacting, no microphone, like the bone, like the soul, like to get down from a crown of thumb, ripping microphones, plus I bust, elevate, make dollars from dust, pick up my whole Boricua family, we be damned if we ever drop, pick up my ghetto flop, niggas on the screen. Mañana por la mañana, viene a tu casa de flores. Y ese cubro te visita El guerrillero porincano Calabó, bambo, bambo y calabó Calabó, bambo, bambo y calabó Yo soy el cocorote de seco Y yo el gigante chiquitito de la costa en ru Mira al cielo azul y le pide a dos Contro el diviteo al enemigo Ellos me maldicen y yo los bendigo Le doy la espalda y le digo adiós Adiós quiere decir vaya usted conmigo No seas peseta como dice el gato Emita comentarios y me te salió Calabó, bambo, bambo y calabó Calabó, bambo, bambo y calabó Ven como le meto flow y ay, ay, ay Como el gato maullan Ven como le meto flow y ay, ay, ay Como el gato maullan Aminatia's a la run we obviously is gone One squeeze of all the trigger baby blood start run Stop a minute, take a minute, no think about this Like my milla genuine, you will get check your teeth In the blink of an eye, flinch from the wrist Like a student in my class, they ain't get dismissed He's off my gun, hon, call me Aminatian While you premeditate, we a kill a next one Pedding God detect, point to a guy neck And we just murder one animal house who's next So Boricua Guerrero, anna pinna de hierro Boss, pay a shot, make them here, you know that clear Boricua Guerrero, anna pinna de hierro Puerto Rico, what's if them a run chain this year? I'm going to say a stand, bulldog Hey, he's when I come, presto Tell us, my God, let me take off Ensignale, yeah, hey, sir, dumb bitch I'm so well, loco, better forgotten King is the best, the Estovacca, I'm calling him Pedillo sospecho, nadie confio Yo tengo jefe, pues para mí de abajo Mi jefe es Jaya, who live in this calla Toy gun, the wrong word, que no es basuraja Lo que cantajan, en mi islaja Te meto a Malayon, que con el comparto, bicho Boricua Guerrero, anna pinna de hierro Boss, pay a shot, make them all a dem dear Boricua Guerrero, load and flare up Puerto Rico, masi dem around shit this year, so Come and test me, if you think you gonna We're done all the time Come and test me, boy, I wish you would You think you'll run bad, until your plaid on your back Hey, looking up the nozzle up, or the leek and sclock Hey, 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 hey You're paid away, guy can't walk, not stand with me Gun in a hand, we no carry in a waist Hey, we carry gun fi de garfa, kai face Whenever, turn little boy, wa act like dem clever Trail up in me face, put dem manis in de gutta Si chew dem like a knife is cutting butter Reflection clear, just like a mi bra No need fi crystal ball, or psychic tella One a dem fi get shot put in a hotel Tell you to raz, dem a evil dweller That's why they lie and him say, Puerto Rico a guerrero And up into the hero, post peace and men The whole a dem care, Puerto Rico a guerrero Loud and clear up, Puerto Rico Masi dem around shit this year Post the wall, we never sell you Be running this shit, mad like BD BK Bad Joe, Puerto Rico, 2-4-1-3-4-3 Pereng, what's up gun, friend, to the hell Every time you live with us, no, Boricua No, do it, no, do it Madre, bendice a aquel que está desorientado en el mundo A todo su mente, a todo aquel que sufre Y a todas esas madres que llora Yeah, Boricua es guerrero Que nació otra vez Hace mucho tiempo estamos nos sufriendo en esta isla Y ahora vinimos a cantarte Canción a todos los maleantes Más maleantes Más casi mexicanos otra vez así Más maleantes, porque tú no cambias sus maneras Más maleantes, porque tú no cambias sus maneras Avise a nosotros, ve muy bien lo que haces Un paso para darte así te perdiste Saltaste un pezón y lo mataste Mister, mister, maleante, porque tú no cambias sus maneras Más maleantes, porque tú no cambias sus maneras Do you remember, remember, remember Even in all the ghetto where it's sweet and sour Do you remember, remember, remember One shot or lick you have to run, people burn Do you remember, remember, remember Even in all the ghetto where it's sweet and sour Do you remember, remember, remember One shot or lick you have to run, people burn Watch me know, sometimes things are sweet You buck up on the meat I wake up in the morning, pick and hear out your teeth You put all this beat, the girl is a creep But silly now in the morning, yet you let the girl creep Reaver in the sea is spade, under a spell Just like a cat and a mouse in a well Jan public her, ring upon a bell Still all this story about your day must tell So me say, remember, remember, remember Even in all the ghetto where it's sweet and sour Do you remember, remember, remember One shot or lick you have to run, people burn Do you remember, remember, remember Even in all the ghetto where it's sweet and sour Do you remember, remember, remember One shot or lick you have to run, people burn Here I came, I had to come here Your death has come and I'm still here Meblinas me rodean through what I see Seeing what was very beautiful, now it's very weird And no one relaxes me and they don't get me I'm going to get you ready, how salpica your blood How salpica your blood Do you remember, remember, remember You can in all the ghetto where it's sweet and sour Do you remember, remember, remember One shot or lick you have to run, people burn Do you remember, remember, remember Even in all the ghetto where it's sweet and sour Do you remember, remember, remember One shot or lick you have to run, people burn When I walk through the streets of my island, Puerto Rico Tengo que ver a la toda aquel que es mi enemigo Cuando camino por las calles de mi isla, Puerto Rico Tengo que ver a la toda aquel que es mi enemigo Mi enemigo, mi enemigo And me say knock, knock, knock when he can knock sound down Hear for that you come and try to take me for your clown Knock, 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 I hear the bodico sound Coming in your town and we don't fool around And me say knock, 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 knock when knock the sound boy down Hear for that you come and try to take me for your clown Knock, 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 I hear the bodico sound Másica de cama, casi coming in the town Maleante, maleante ¿Por qué tú no cambias tu manera? ¿Maneras, mister? Maleante, maleante ¿Por qué tú no cambias tu manera? Yeah, yeah, a mí se ando so Sabe muy bien lo que haces Pase lo que pase lo que pase Te paso para razas y te perdiste Salgaste y un besona y lo mataste Maleante, maleante ¿Por qué tú no cambias tu manera? ¿Maneras, mister? Maleante, maleante ¿Por qué tú no cambias tu manera? Yeah, 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 yeah Maleante Nuevamente me encuentro aquí contando Parte de mi vida como si fuera un relato Concientización es lo que quiero Que concienticen Sin retener la oración Cause you don't wanna listen Problemas tuyos, papá, yo Rega con queso Como rompo plato, yo así yo rompo seso Supero los procesos que analice todo sabio ¿Pero cómo te vas a meter conmigo? Así batallo Entreguer a ese demonio En tierras de demonios Sentizados a sentencia Tengo más poder que un collar Se te potencia El que tenga oídos que sepa escuchar Para que después no se vaya a lamentar El que tenga oídos que sepa escuchar Para que después no se vaya a lamentar Maleante, maleante Porque tú no cambias tu manera Bien Mister maleante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!